Carta a un cuyano de Ernesto Villavicencio y Carlos Palacios Hace tiempo que quiero escribirle para darle noticias del pago Quiero estar con usted, conversar como hacer y que sepa que no lo he olvidado De mis cosas que puedo contarle, un destino de canto en el alma Con paisanos de ley he visto amanecer con la magia de la serenata Compadre, en estas líneas va mi cariño, por eso las entorno en una guitarra Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vengo de farra He viajado como un barrilete Remontando los cielos tuyanos Con un verso en la voz, de cantor en cantor Con sabor a vendimia en los labios Le prometo que iré a visitarlo A rondar, pues las noches de asfalto Con su luna de cal, la ciudad nos verá Un cogollo entonando en los labios Compadre, en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vengo de farra Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vengo de farra